Rumba 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 Yo vivo del negocio y del fashioneo Fasioneo , fashioneo Hoy voy a beber Voy a ilustrar . . Con un tigre rumba abierta A mí nadie me engaña Que traigan el whisky y también la champaña Esta noche no fuimos en segueta Que venga el molleto por la molleta Rumba abierta A mí nadie me engaña Que traigan el whisky y también la champaña Esta noche no fuimos en segueta Que venga el molleto por la molleta Rumba Mi sala la seductora Rumba, rumba Mi sala la seductora Rumba Mi sala la seductora Rumba, rumba Mi sala la seductora Hoy voy a beber, voy a gozar Voy a vivir mi vida sin para llorar Ya se muerrumó Esta noche me voy con un tigre Hoy voy a beber, voy a gozar Voy a vivir mi vida sin para llorar Ya se muerrumó Esta noche me voy con un tigre ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca!